hola amigos manantial buenas noches les habla kareli santos médico veterinario asesora técnica de la fundación queridos animalistas esta noche es muy especial deseo que tengan una noche buena muy feliz junto a sus queridas doradas mascotas el día de hoy quiero darles unas pequeñas recomendaciones tened en cuenta el sonido que ya vamos a tener que tener que escuchar sobre todo con el cual algunas de nuestras mascotas van a aliviar la recomendación para hoy es dejarlos en una habitación donde evitemos que estos sonidos puedan afectarles sobre todo aquellos que no están acostumbrados y puedan sufrir estrés esto para evitarles alguna situación que vaya desencadenar en una consecuencia que no deseamos le van a las defensas y el producto del estrés que le puede causar el sonido de la polvo es importante mantener la calma mantener una noche tranquila no exacerbarnos realterarnos muchas veces nuestra energía también es percibida por ellos en la medida que podamos utilizar alguna venda algún dispositivo o alguna herramienta que permita a su canal objetivo reducir estos sonidos lo podemos hacer si no sabemos si no tenemos conocimiento con solo el hecho de dejar un lugar aislado en el que estemos seguros que no va a tener ese sonido directamente es suficiente espero que esta recomendación sea de mucha ayuda y evitemos el máximo estrés para nuestras mascotas y pasemos una noche muy feliz les desea la familia manantial y caray grisanto rodríguez su veterinario feliz noche y feliz navidad hasta pronto